No sé hasta qué punto es sano, pero entregarte al trabajo alivia el dolor. Esa es probablemente una de las razones por las que volví. Estaba muy ocupada y siempre tenía algo que hacer. Por eso reaccioné así, aunque seguía habiendo momentos en los que no podía evitar pensar. El equipo me apoyaba mucho. Me voy a derrumbar y voy a llorar. Lloremos juntos. Miss Agente Especial se estrenó en diciembre de 2000 y fue el primer gran éxito de Sandra como productora. Recaudó más de 100 millones de dólares. ¿Te crees que soy hermosa? ¿Qué? No creo que soy hermosa. ¿Te crees que soy hermosa? ¿Quieres besarme? ¿Quieres besarme? Creo que McDonald es más femenino. ¿Quieres besarme? ¿Quieres besarme? ¿Quieres besarme? ¿Quieres besarme? ¿Quieres besarme? Creo que a Sandra le sorprendió que tuviera tanto éxito. Si nos hubiesen dicho que iba a recaudar la mitad de esa suma, nos hubiera parecido bien. Después de dos años, la actriz rompió su relación con Bob Snader. Estaba rodando Asesinato 1-2-3. Pero lo más emocionante no era el guión. Sandra Bullock salía con el coprotagonista Ryan Gosling, a pesar de ser 16 años mayor que él. El rodaje terminó en mayo del 2001 y Sandra viajó a Nueva York. Estaba allí el 11 de septiembre. Sandra estaba hospitalizada en un hotel de Alcentro, muy cerca del World Trade Center. Estaba con Asesin y su marido, y vio todo lo que ocurrió cuando se estrellaron los aviones. Salieron del hotel y empezaron a correr calle arriba. Las personas corrían por las calles y estaban cubiertas de hollín. Ella siempre se preocupaba por los demás, y tuvo una reacción típica de ella. Decía a la gente, deje que llame a su casa para decir que está bien. Conmocionada, Sandra Bullock exigió que su siguiente película se rodase en Manhattan. Para Sandra y Mark Lawrence, era importante que rodásemos en Nueva York, que recuperásemos la energía en la ciudad. No nos preocupaba la financiación. Sería la primera película importante que se rodase allí tras los atentados. Ella se empeñó. Es una película sobre Nueva York y tiene que ser en Nueva York. Por eso logró que se rodara. Sandra quería que su productora se abriese camino en televisión. Le propuso a George López, un humorista poco conocido, que protagonizase una serie. Me vio actuar esa noche y me dijo, quiero hacer una serie sobre tu vida y tus actuaciones. Pensé, probablemente solo aparecerá su nombre como productora. No estará en el plató. Pero cuando ensayábamos, siempre había alguien grabándolo todo. Nunca había visto grabar un ensayo, pero aquellos vídeos eran para Sandra. Me dije, Dios mío, le interesa de verdad. Está realmente al frente de esto. Cuando los actores llegaron al plató, vieron que Sandra Bullock estaba por ahí. Entonces supieron que esto era algo especial. Que no iba a ser un episodio piloto. Producir es genial. No tienes que pasar por peluquería y maquillaje. Puedes ir en chándal, gritar y hablar por un walkie-talkie. La primera temporada de George López empezó a grabarse en la costa oeste, mientras Sandra rodaba Amor con preaviso en la costa este. Ella disfrutaba ese caos. Mandamos unas imágenes a Nueva York. Ella vería un episodio de la serie en una cabina de control del edificio de la ABC. Sería como si estuviera grabando en vivo delante de un público con tres horas de antelación. Le pusimos carteles como, Vete a dormir, Sandy. O, por nosotros. O, no comas pasteles, después de las once. En vez de Miss Agente Especial, George la llamaba Miss Agente Genital. En algunos carteles pusimos, Hola, Miss Agente Genital. Y la saludábamos con la mano. Sandy tiene muchísima energía. Siempre va hacia adelante, nunca va hacia atrás. Y en mi opinión esa es una gran cualidad en una productora. Porque así es como consigues que las cosas se hagan bien. En diciembre de 2002 se estrenó Amor con preaviso. Y se publicó que Sandra Bullock y Hugh Grant eran pareja. Me ha gustado trabajar con Hugh más que con ningún otro actor. Tiene una ética profesional increíble. No había visto nada igual. Sabe perfectamente lo que hace y lucha por hacerlo aún mejor. Cuando la conocí pensé, qué sexy es. El caso es que cuando haces una película, especialmente una comedia romántica, se contarán dos historias sobre los actores. La de que se quieren y la de que se odian. Y no puedes hacer nada para negar ninguna de las dos. Sandra aún salía con Ryan Gosling. Pero Grant causó un gran impacto en ella. He de decir que no me imagino haciendo otra comedia romántica. Y eso debo agradecérselo a Hugh Grant. Porque sacó lo mejor de mí como actriz. Algo que no sabía ni que llevaba dentro. Me he entregado al 100%. Y paso página. En el año 2003, Sandra Bullock era la actriz más sexy y divertida de Hollywood. Tenía 39 años, pero aún estaba dispuesta a correr riesgos a nivel personal y profesional. Ese verano dejó a Ryan Gosling y planeó su siguiente paso. Sandra pasó por momentos muy duros. Su madre había fallecido. Pero siguió adelante. Su vida no dejó de evolucionar. Como actriz, Sandra Bullock quería llegar más lejos. Se le presentó la oportunidad de interpretar a la mujer de un político en una película independiente. Crash. Es una persona muy resuelta. No le da miedo probar cosas nuevas. Aunque en principio la idea le asuste o le parezca arriesgada. Incluso cambió su tipo de hombre ideal. En diciembre de 2003, y gracias a su ahijado de 10 años, conoció al presentador de Monster Garage, Jesse James. Mi hijo solo pensaba en construir motos. Hablaba de Jesse James continuamente. Así que Sandy lo llevó a Long Beach, donde van los moteros de la costa oeste, para que conociese a Jesse. Se quedó impactado. No podía hablar. Y ella trató de sacar conversación sobre cosas de las que no tenía ni idea. Jesse no necesitó oír más. Dice que lo supo enseguida. Todos nos quedamos asombrados. No conocíamos a nadie que fuese completamente tatuado de los pies a la cabeza. Es el trabajo de tatuajes más impresionante que he visto en mi vida. Pero cuanto más tiempo pasas con él, menos reparas en ello. Te conmueve su espíritu. Al principio, todos lo mirábamos con escepticismo. Era un motero tatuado, un tipo duro, y por supuesto queríamos proteger a nuestra chica. Así que le dijimos, ¿en serio? ¿Vas a salir con él? Y ella respondía, es genial, confiad en mí. Y a los cinco minutos de estar con él, supe que tenía razón. Sandra había encontrado a la persona adecuada. Es su alma gemela en todos los sentidos. En abril de 2004, Sandra Bullock se trasladó a Las Vegas para rodar Miss Agente Especial 2. La actriz cobró por esta secuela 17 millones y medio de dólares. Y además tuvo una nueva compañera de aventuras. Entablamos una gran amistad, y eso no es muy frecuente. Durante el rodaje nos apoyamos mucho la una a la otra. El otro apoyo de Sandra, Jessie James, sufrió un accidente de coche en Los Ángeles. Salió ileso, y desde aquel momento la actriz tuvo muy claros sus sentimientos. Después del accidente, tenía fotos de él, en las que aparecía con grapas por todas partes. Y Sandra se las enseñaba a todo el mundo. Mira, mira, aquí tiene una herida. Nunca he visto a una mujer sentirse tan orgullosa de las heridas de su novio. Me pareció muy tierno. Eso es amor verdadero. Supimos que quería salir en serio con él. A Sandra le costó mucho llegar a ese punto. Lo único que yo veía era que nuestra querida Sandy era muy feliz. Emanaba felicidad por todos los poros de su piel. Miss Agente Especial 2 se estrenó el 24 de marzo. Ese mismo día la actriz recibía una estrella en el Paseo de la Fama. Dos meses después se estrenó Crash. Sandra impactó a la crítica. ¡Gracias! ¡Gracias!